¡Hey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí conmigo? Mira la cámara, mami. Saluda a todo el mundo. Dile hola. Este cosa tan lindo. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Se llama Lulu. Y ella... me escucha todos los análisis que yo hago sobre María Valtorta. Y mi loquera. Anyway. Ayer yo comencé este proyecto de hablar sobre la lectura de María Valtorta. Sobre los libros de María Valtorta. Y en un otro video previo les expliqué un poquito del background sobre ella. ¿Quién era ella? Brevemente. Yo los exhorto a ustedes a que busquen quién es María Valtorta. Hagan su propio... su propia búsqueda. Y si es algo que les llama la atención pues entonces caminen conmigo. Pongan videos, preguntas, lo que quieran. Y yo trataré de contestar si tengo la contestación y si no pues obviamente pediré pediré ayuda a ver si encuentro alguien que verdaderamente pueda darnos la atención. Ayer en el Evangelio se habló de la resurrección de Lázaro. La razón por la cual quiero este tocar ese tema es porque todos conocemos la historia de la resurrección de Lázaro. Todos sabemos qué pasó. Pero en el libro de María Valtorta te explica y Jesús en una de las visiones que ella tiene le explica un poquito más profundo su versión cómo se sintió. En el Evangelio de ayer de la resurrección de Lázaro aparece una de las oraciones más cortas en la Biblia que son más impactantes o por lo menos para mí lo es que dice que Jesús lloró. Cada vez que yo pienso en eso y lo leo me choca. No porque bueno sí yo creo que porque siempre pensamos que Jesús fue Dios y no podemos entender o se nos hace difícil entender porque lo podemos entender que él también obviamente sufrió mucho pero cuando vemos que lloró por Lázaro nos toca el corazón y yo siempre quería averiguar qué pasó por su mente cuando él este lloró y cuando uno lee el libro de María Valtorta María Valtorta nos dice que Jesús le dice a ella que han habido muchas personas que han tratado de explicar las lágrimas de él y de nuevo tenemos razones para entender Lázaro era su amigo María María Magdalena estaba sufriendo él conocía la familia por lo tanto él tenía una relación se emocionó al ver toda la gente que estaba emocionada llorando puede haber sido muchas razones por las cuales él lloró pero él dice en el libro de María Valtorta en ese capítulo él dice yo lloré porque yo entendí yo podía haber llegado antes yo podía haberse el milagro de curar a Lázaro yo no tuve que haber esperado yo no yo no yo esperé para resucitarlo porque yo quería que ese fuera el mayor milagro porque yo creía yo quería que los discípulos poco a poco vieran y tuvieran ese crecimiento en mi palabra porque yo iba a necesitar a ellos que recordaran las cosas que yo había hecho para que entendieran y llevaran mi palabra no solamente por lo que yo decía a través de las parábolas pero también mis acciones iban a la a la a la par con que yo era el hijo de Dios y entonces en parte entendemos ese proceso por la cual necesitamos ese milagro para que la gente pudiera creer y es como hoy todo el mundo está pidiendo a través de esta época que estamos viviendo que en realidad es difícil estar en cuarentena y es irónico o no es irónico a lo mejor que estemos en el periodo de la cuaresma donde antes había una solemnidad de la cuaresma había una seriedad había una no sé yo recuerdo en mi infancia en el pueblo de Bayamón que que se sentía la cuaresma que lo que se veía era simplemente este películas de Jesús que no se podía aprender este la radio que no se supone que se fuera a la playa estas ciertas reglas pero no eran reglas era se hacía de corazón porque se sentía el dolor de Jesucristo en este proceso en que iba en camino y el Lázaro la resurrección de Lázaro comienza su pasión comienza su pasión porque porque no solamente llora ahí es que vemos que él está realizando que su final está cerca que ese va a ser el comienzo de un de un milagro tan grande pero a la misma vez muy pocas personas iban a verdaderamente entenderlo la gente se iba a enamorar de él en el momento porque mira resucitó a Lázaro sin embargo los los que ya tenían al enemigo en su corazón iban a utilizar eso mismo para darse cuenta o para para instigar a otras personas mira esta persona este es resucita muerto como él puede estar resucitando muerto se está convirtiendo en una persona muy popular queremos deshacernos de él porque va a crear un problema a nuestra a nuestra nuestro grupo de personas que tenemos el poder como eran los fariseos en aquel tiempo y todo esto empieza y continúa en lo que ya conocemos que es la muerte de Jesús donde lo entregan y lo crucifican pero la resurrección de Lázaro tiene mucho significado y Jesús llora Jesús llora por nosotros Jesús llora porque no va a poder salvar a todo el mundo porque no todo el mundo quiere ser salvado porque nunca toma él nunca toma tu derecho a tomar la decisión y no se impone él pudo haber en el libro de María Bartol te habla sobre yo pude haber hecho que los discípulos entendieran lo que yo quería decir pero yo paso por el proceso de explicarle por la dificultad de caminar el camino para que no solamente ellos escucharan sino también vieran y supieran lo que es amar a Dios y entendieran lo que yo soy y yo creo que eso es clave cuando vimos el evangelio donde habla de la resurrección de Lázaro y Jesús nos pide hoy que en esta epidemia que estamos viviendo esta cuarentena que utilicemos esto para ser resucitados nosotros para resucitar nosotros en el camino de caminar con él de conocerlo más a él ahora que tenemos tanto tiempo de amarlo más para que esas lágrimas que él todavía sigue porque en realidad sigue llorando por nosotros él sigue llorando porque no todos vamos a hacer salvarlo porque no queremos independientemente de qué fe de qué religión seamos Dios ve el corazón de todos nosotros y yo sinceramente y esta es mi opinión yo creo que todo lo que caminen con Dios independientemente de su diferencia o de su alineamiento tanto judíos como musulmanes como cristianos como lo que sea si tú tienes un alma que trata de alagrar a Dios Dios siempre va a estar contigo y te va a hacer que tú lo conozcas más y más y eso es un proceso ¿verdad? es un proceso que no pasa de un día para otro porque no pasa con los discípulos de un día para otro y ellos estaban con Jesús todos los días y veían todas sus maravillosas maravillosos milagros en esta época también estamos pidiendo un milagro decimos Dios mío por favor ¿cuándo va a acabar esta epidemia? yo te exhorto a que lo conozcas más que este proceso de pasar el desierto lo pasemos juntos y al final como como resucitado como él resucitó como la resurrección de Lázaro como todos nosotros resucitemos de nuevo en nuestro amor a Dios y los exhorto al que quiera conocer más sobre María Valtorta el poema de el hombre Dios se mantenga conmigo y vamos a estar discutiendo no solamente los evangelios diarios pero a la misma vez los exhorto que me hagan preguntas y de nuevo si las puedo contestar así lo haré que tengan un lindo día seguimos en esta cuaresma muchos saludos lávense las manos y manténganse en alejado como como son las directrices que tenemos en estos momentos Dios me los bendiga así lo haré